a nosotros y a ti mismo. Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio. Lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. En verdad, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el reino de mi Padre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está consumado. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ha muerto Jesús. ha muerto por los pecados de los hombres. La humanidad ha sido redimida. Y he aquí que en ese preciso instante, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló. Las rocas se partieron y se abrieron y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de los santos que hasta aquel momento habían dormido se levantaron. Se levantaron resucitados. Y entre tanto, el centurión que vigilaba a aquellos crucificados, así como a la muchedumbre, sintieron el terror de lo que veían y oían. Y de lo que estaban viviendo como el castigo al crimen cometido con Jesús. Y para que se cumpliera la profecía de Jesús y del profeta Isaías, se repartieron sus vestidos, echándolos a suertes. ¿Quién de nosotros tendría el valor de sufrir que le atravesasen pies y manos con gruesos clavos? ¿Quién tendría ánimo para ver así torturado y atormentado a su mayor enemigo? Como era el día del parasebio, o sea, celebración pascual, para que los cuerpos no quedasen en la cruz el sábado, y era un sábado muy solemne, suplicaron los judíos a Pilatos que quebrasen las piernas de los crucificados y les quitasen de allí. Vinieron, pues, los soldados y rompieron las piernas del primero y las del otro que fue crucificado con ellos. Mas al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua. Luego, los amigos de Jesús lo bajaron con amor de la cruz. Por eso Jesús había dicho, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo, pero si muere, dará muchos frutos, y si yo fuera levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Fue por mí su agonía en el huerto, su tristeza de muerte, su profundo dolor. Fue por mí que le dieron la espalda, que le hicieron cautivo y Judas le traicionó. Fue por mí que golpearon su cara, que muchos le empujaban y que Pedro tres veces le negó. fue por mí esas horas de angustia, las mentiras, las burlas y tanta humillación. Fue por mí que sufrió esa condena, que llevó esas cadenas, cual si fuese un ladrón. fue por mí que asombraron ese mentir. Hijo mío, yo que te tuve en mis brazos en Belén y ahora te veo destrozado, muerto por quien tanto amaste y a los que tanto bien hiciste. Una espada de dolor traspasa mi alma, dime si en el mundo hay otro dolor semejante al mío. cabado en una roca propiedad de José de Arimatea. Y cuando rezaba se ponía serio sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba de ese mismo niño el que está en la cruz el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro María Magdalena María madre de Santiago y María de Salomé junto con unas mujeres de Jerusalén trayendo los aromas formados de mirra y aloje que habían preparado para embalsamar el cuerpo del Señor Jesús estando ellas perplejas ante esto se presentó un ángel con vestiduras deslumbrantes a quien buscan a Jesús de Nazaret porque buscan entre los muertos ha resucitado para nunca más morir de Nazaret de Nazaret a Jesús Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queridos hijos, aquí estoy yo, pues toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones y compartir con ellas las enseñanzas de mi Padre. Y no olviden que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, pues por ustedes lo he dado todo. ¡Santa Riva! ¡Gracias! Mira cuánto te ama el Señor. 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 Por amor fue el Calvario, por la cruz acuesta. Mira cuánto te ama el Señor. Mira cuánto te ama el Señor.